Bienvenidos chicos a una nueva aventura Esta vez estamos aquí porque va a empezar una nueva aventura hoy Que va a estar muy muy chula En dos horas sale un tren hacia Barcelona Y dirás, Sergio, ¿qué va a hacer en Barcelona? Bien, nos vamos a juntar con todo el equipo de Objetivo de Bao Estás escuchando bien, esa plataforma que hicimos para ayudar a estudiantes A segundo bachillerato a sacar la selectividad Pues hemos quedado todo el equipo para plantear Cuál va a ser la estrategia de cara al año que viene De cara a esa versión 2.0 que queremos hacer Queremos revolucionar el sistema de enseñanza Queremos revolucionar la forma en la que nos preparamos para la de Bao Y queremos esa ayuda extra al sistema educativo Esa ayuda adicional, es con esa enseñanza digital A ese sistema educativo para poder sacar esa selectividad de una manera mucho más cómoda ¿Qué tal? Vamos chicos, esto es el movimiento que tenemos ¿A qué que no le saquen muy cerca? No, no, no Objetivo de Bao A tope Miguel, Miguel, ¿qué está pasando? Que nada, que no tenemos ni putea de cómo ir Ah, estaba mirando en el Google Maps las rutas que de IMAGIN Sí, sí Brutal Pero ahí donde tenemos que ir más Ahora pues ya, mirad, venga, vamos ¡Vamos! ¡Oh! Bienvenidos, lo estabas esperando Hombre Adelante Bienvenidos al lado Muchas gracias Pero qué pasa, no tenemos cama para dormir Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada de coco, a dormir ¿Cómo un perro? Nada de coco y hasta mañana ¿Qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos un día más aquí al lab Y estamos aquí todos Nos acabamos de despertar Yo me acabo de duchar Porque literal que hemos dormido Tres, cuatro horas No mucho más Poco más, poco menos Aquí está Miguel Ha sido horrible Ha sido horrible Ha sido horrible Ha dormido ahí prácticamente Miguel es un poco egoísta con la cama Sí, un poco bastante egoísta Y ahí tenemos a Ismael ¿Cómo estás Isma? ¿Qué tal has dormido? Yo bien El suelo está El suelo estaba bastante infravalorado El de abajo tenía mejor pinta Y luego tenemos aquí a Gabriel duchándose Y nada, vamos a bajar ahora a la cafetería Y estamos ya ready de motivación para darle caña al día de hoy Porque vamos a hacer mil cosas Vamos a hacer cosas con esa caja y tal Y las iris viendo a lo largo del día de hoy Así que nada, muy atentos Y ya veis Hoy es de los días más importantes de todo el viaje de aquí Porque veis el día que más motivación tenemos Y que más caña tenemos que meter Así que nada De arriba yo lo descarto ¿Qué estamos mirando chicos? Estamos mirando ahora mismo el menú que está debajo de las taskars Vamos a hacer un rojo aquí ahora El menú que está debajo de las taskars ¿Es decir? ¿Esto qué quiere decir? Lo que no es por aquí 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 ¿Aquí? Vale Cuando tú seleccionas una taskar Lo primero que te aparece es un menú Vale Que te enseña las taskars que tienes seleccionadas Y darle a jugar para empezar el SEBA Y entonces estamos haciendo el diseño de este propio menú Vale, entonces que iba a poner Examen Clásico o Roló Son más de juego con esto O sea, tienes que elegirlo, ¿no? Yo ya el del medio Bueno chicos Os actualizo un poco Estamos ya a mediodía De día de hoy Estamos ya trabajando intensamente En desarrollar lo que es el proyecto de objetivo de EBAO Ya sabéis que este proyecto Nació con la idea de ayudar a estudiantes En segundo bachillerato A sacar la selectividad A sacar la EBAO Pero es que lo que estamos sacando aquí A nivel de lluvias de ideas Además, por ejemplo Hemos aplicado el concepto de Una de las tajas que hay de Dream Big Que es un challenge Que es básicamente para desarrollar la idea del proyecto y tal Las ideas que hemos sacado aquí de cara al proyecto Y cosas que podemos aplicar Es que revolucionan por completo La forma de educar Y de preparar esta selectividad ¿Vale? Entonces Estamos un poco llevándolos a tierra Aterrizando las ideas Dejando todo organizado Y poniéndonos a trabajar un poco En hacer lo posible Pero bueno Eso Hay que hablar muchas cosas Porque claro La forma de enseñar La forma de hacer las cosas Es muy diferente a lo que se ve habitualmente Entonces Es lo que tenemos que ir trabajando Pero bueno Esto pinta bien Estamos siendo muy productivos Estamos siendo muy guay Estamos básicamente enfocando todo el día A hacer esto Hemos comido ahí un momento Arroz con atún Ya estamos siguiendo trabajando Y luego por la noche Solamente sigamos trabajando Así que son días de curro intenso Pero que molan un montón Y que hacen que los proyectos Se salgan hacia adelante Vale chicos Vamos a venir aquí al gimnasio Porque hemos querido empezar el día Con estos dos cracks ¿Estáis ready? Eso sí Importante Estamos en Barcelona Eso le da otra mascarilla Hay que ponérsela Así que nada Vamos a hacer un entrenamiento De torso brutal Vamos a hacer un montón de ejercicios Para ir a pedir entrenamiento Pero bueno No sé si están preparados Estos dos Para morir Porque vamos a meterle caña Vamos a aprovechar por la mañana A entrenar un poquito Y luego ya después A salir trabajando A voltear Si queríamos niveles Las personas teóricamente mejor preparadas Sino las que se han entrenado mejor Las que lo han hecho más veces Sí, sí, sí De hecho Una de las cosas que queríamos implementar Era hacer grupos de estudio En el que se creen simulacros Del propio examen En ciertas horas Ciertas semanas Incluso ciertos meses Antes del propio examen Para ir entrenando Con la metodología En plan Al final preparar un examen Al alumno Para hacer ese tipo de examen Con esa metodología específica Que te piden Y sobre todo Bueno chicos Estamos ya en el nuevo apartamento Que hemos tenido que movernos Porque obviamente En el sitio en el que nos habían dejado estar Se tenía que venir el dueño Hemos cogido un aire ya en mi A última hora Para poder estar aquí Un día más Vaya nos vamos Aquí como veis Están las habitaciones Y por aquí vienes Ahí está todo el equipo Y nada Estamos por aquí Haciendo unos espaguetis Otra vez espaguetis Lo que les enseñó en el vídeo Fueron raviolis A la espaguetis Pero que diferencia Que diferencia Ahora una carbonara Carbonarita ¿no tío? Con emulsión Con emulsión Uuuu Vais a verlo Va a ser brutal Entonces eso chicos Seguimos terminando las cosas Ahora sí que va a ser el último día hoy Seguramente esta tarde Salgamos un poco fuera Que llegamos todo listo Y eso Y mañana por la mañana Volvemos a Zaragoza Y volvemos otra vez A la rutina Y a la maravillosa Zaragoza ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué decís? ¿Abláis a la cámara o no? No tío No Adiós Saludos chicos Vale está ¿Se anotó? Piénsalo durante Piénsalo durante un pequeño momento ¿Vale? O sea incluso puede ser Que haya más probabilidad De que estemos en una simulación Que de que no se ha simulado Sí, sí, sí O sea hay una más alta probabilidad ¿Cómo me demuestras que yo estoy Vale Vale Espérate Vale Vamos a poner Primero para explicar una cosa Que con la mente encuentres una genipollez Y luego el punchline Que vas a decir Esto es una simulación Vale Pero no vamos a poder hacer nada Para evitarlo Porque vas a tener que seguir Haciendo tu vida Pero sabiendo que estás simulado ahora mismo O sea pero Escúchame Bueno puedo ir aquí Y no os hablo nunca Porque igual ha acabado toda la vida Raya Vale Ahora mismo Tecnología Ha evolucionado más la tecnología En los últimos 10 años Que en los últimos 2000 Del 2010 al 2020 Ha cambiado más la tecnología Del 2000 al 2020 Vale En del 0 al 2000 Tecnológicamente hablando ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo El GTA V Un videojuego Que todos podemos saber ¿Vale? Un videojuego Que tenemos cerca ¿Vale? El videojuego Es un mapa Estás en el punto A Que es la ciudad Y el punto B Que es el box Que está a tomar por culo ¿Vale? Cuando estás en el punto A Se te carga todo lo que hay De tu alrededor ¿Vale? En el punto B No hay nada En ese momento Y cuando tú te vas al punto B Se genera todo lo que hay Del punto B Y en el punto A No hay nada Tú te giras Y se cargan las texturas Las texturas que están lejanas Son de muy mala calidad Entiendote ¿Sabes? Yo lo que me quiero decir Tú lo que me quiero decir Es cada mismo Lo que pasa en un... Exacto ¿Tú cómo sabes Que hay algo ahí? Porque hay una cámara Una cámara Wow De hecho hay otra teoría científica Que esto lo demuestra La verdad no me ron Lo que me explicas con esto Es que como yo no estoy Lo que pasa en Dubái No sé si existe Exacto En cuanto a física cuántica Dentro de la física cuántica Tú no puedes determinar El estado de una partícula Según la case de Schrödinger Exacto Es decir Tú puedes determinar Tú puedes determinar Muy bien la velocidad de una partícula Pero al determinar bien la velocidad No puedes determinar Por ejemplo la posición Esto no es un fallo De nuestros instrumentos de medida Que modifiquen De alguna manera la partícula Sino que de verdad De verdad En el universo cuántico Tú no puedes determinar bien Cada cosa Claro En los últimos años Si El mundo Podemos plantearlo Dentro de un ordenador Matemáticamente Y podemos crear un universo Matemáticamente Y con gente que iba y tal En ese universo Que nosotros se llamamos creado Con un programador Ya programado y tal Con un nivel matemático Pero al entonces Puede llegar a crear Otro universo Es muy rico por ti Y dentro de ese universo Podría haber creado Otro universo Por lo tanto Había n infinitos N universos creados Por lo tanto Es mucho más probable Que lleguemos en una simulación Que lleguemos en el original De todos Lo que decía el GTA Vale El GTA vale En el punto A se carga Todo bien Tú cuando juegas al GTA Puedes ver Esto es un puto videojuego ¿Vale? Pero es que ¿Dónde está eso? En una puta Play 4 O sea Eso en cuanto Tecnológicamente hablando No es una masterpiece ¿Vale? Entonces Vale Desde 2000 a 2020 ¿Cómo se evoluciona? Vale Ahora imagínate Que la tierra Y el ser humano Sigue evolucionando Hasta el año 3000 La tecnología El gap Que habrá De entre la tecnología De ahora Y entonces Flipas Hasta el punto nivel De poder recrear un universo De poder crear Tu puto propio universo Y simularlo Y con gente Que vive en ese universo Entonces Como que ese universo También sigue evolucionando Y sigue se genera una tierra Etc Puede volver a llegar Ese año 3000 Supuesto Y volver a generar un universo Es eso Lo que ha dicho Hay una posibilidad De N Que es X Posibles universos Infinita En un universo Se confirma Casi al 90% Que nosotros Estamos simulados Y esa gente En el momento Que nos simuló a nosotros Se dio cuenta De que también Estamos simulados Bueno chicos Vamos a acabar por aquí El viaje Ya nos estamos viendo Último día ya Ella simplemente Va a ser Ir a por el tren Y cogerlo Y irnos a la casa otra vez Ha sido un viaje super super guay Nos ha dado tiempo A hacer muchas cosas A conocernos un montón A hablar de un montón De temas super interesantes Como el que visité ayer por la noche Y como esto ha sido todo El viaje ha sido una locura Y nada Os iré informando de más viajes así Os iré informando de más experiencias Este verano va a ser un verano De mucho trabajo De mucho progreso Lo iréis viendo todo Ya lo sabéis Así que suscríbete abajo Para no perderte ningún vídeo Sobre el canal Y nada chicos Lo dicho Suscribos al canal Estad atentos a todos Seguidme en Instagram Muy atentos a todo lo que os voy a contando Porque se vienen muchas curvas Así que estad atentos Y hasta entonces Os vigilo De hacer el cambio Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!